Sí, la verdad que estaba bastante nervioso antes de entrar al partido e incluso cuando empezamos a jugar los puntos me pegó un poco sin querer mentalmente haber perdido los primeros esos set points que tuve yendo 5-3 arriba y después haber perdido el tiebreak y nada, lo bueno que como dije antes me pude mantener mentalmente y una vez que ya pasó el primer set empecé a competir un poco mejor también en el sentido de los puntos importantes